Música Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas De este mundo infeliz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel Que dueñe el ayer Que bello es renacer Si sufriendo estás Clamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Grande es su poder Grande, grande es el poder de Dios Ven, ven, ven a Jesús Mi corazón tembló al escuchar su voz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó La esperanza hoy renació en mi ser La vida antigua dejé El viejo hombre aquel El viejo hombre aquel Que dueñe el ayer Que dueñe el nacer Si sufriendo estás Clamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Puede hacerlo otra vez Su poder Su poder Su poder El viejo hombre aquel Que dueñe el ayer El viejo hombre aquel Que dueñe el ayer Clamas sin vacilar Él te responderá Si lo hizo ayer Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Si lo hizo ayer Puede hacerlo otra vez Después de hacer Lo hizo ayer El viejo hombre aquel Del viejo El viejo hombre aquel